Hola mis estrellitas, mis bellas estrellitas, miren aquí la caja de para sándwiches con 580 por 10.69, tiene 3 dólares de descuento y yo la llevo porque aunque no hago muchos sándwiches, pero a veces me gusta poner snacks ahí están super buen precio, las 4 freezer bags pues 3.80 de descuento por 12.99 estas están super resistentes de esas ya tengo, por eso no llevo y miren estas bolsas de la Kirkland también, tienen 2 dólares de descuento no, no son bolsas, perdón, es el jabón jabón para los trastes por ese precio 5.99 super buen precio, ahora sí que está buena las especiales las bolsas para la basura 17.99 estas bolsas y ahora hay mucho descuento aquí en la entrada, miren 18.79 menos 3.80 de 14.99 estas toallitas que ya traen floro también este, el clorax para lavar el toilet, 3.80 descuento creo que estas son este, trae de bonos, la manecilla trae de bonos, estas son desechables y oh, este spray está super bueno, tiene 3.50 de descuento por 3 este si me voy a llevar, porque uno tiene que desinfectar, a veces hace falta desinfectar y que de esta manera no agarras virus, ni gripa, ni nada, desinfectar la casa y vean aquí este bleach tiene 4 dólares de descuento es para como sanitizer del limpiador quita bacterias y todo eso está super bien vean este bote de basura 74.99 tiene 15 dólares de descuento así que está buena la oferta mis estrellitas me gusta porque la parte esta que tiene de acá atrás está plana y de esa manera te ocupa menos lugar en la cocina más cuando tu cocina no es tan grande así que está muy bien las almohadas 18 dólares bien suavecitas que la marca Ciali Down Alternative yo compré unas que son para que no te de alergia son las que tengo que tener yo estas no sé si dicen oh miran estas las puedes echar a lavar cosa que me parece perfecto de algodón también mantienen lo fridito están bien lo que más me gusta que las puedes echar a la lavadora hay almohadas que no puedes porque tapas tu lavadora y aparte pues este si queda húmedo adentro no se secan bien después las almohadas pues agarran la piel vean amigas faltan que estamos junio, julio, agosto, septiembre, octubre oh my god 4 meses que ya se llega todo lo de Halloween para aquellos que les gusta pues disfrazar a sus niños que bonitos disfraces los tienen por 29 dólares tienen de todos de las princesas de Disney la sirenita miren así viene de calavera ay miren este dice que brilla que este brilla en la noche es glow in the dark ay este es de la princesita esta miren a mi se me olvidan los nombres chicas pero creo que hay oh de jasmine de jasmine ahí dice para todos los que tienen sus niñas miren ya pueden venir a comprarles sus disfraces aquí de Frozen miren que bonito de todas las princesas tienen los vestidos créanme que ahorita está lleno pero cuando ya se está acercando el tiempo este ya después no encuentras porque esto aunque no lo crean se va rápido ah las de Disney si cuestan 31.99 todos los vestiditos de Disney los trajecitos de Disney si te cuestan eso 31.99 oh vean que bonito este de la mini de la mini mouse how cute miren y acá hay para los boys además que aquí está un carro atravesando aquí hay para los boys vean este de astronauta que bonito este de del bombero con todo y su gorrito trae su gorrito y están muy bien hechacitos el material y todo muy bien hechacitos el material es como de lona super bien y pues no puede faltar acá de los piratas del Caribe ay ese carro mal atravesado vean del tirado ay que bonito bueno yo cuando mis niños estaban chiquitos a mi no mucho me gustaba llevar los Halloween porque no soy tan partidaria de eso pero si me gustaba hacerlos felices les compraba dulces en la casa muy pocas veces los lleve a pedir dulces pero si en la casa si les compraba un disfraz y lo usaban todo el año ellos su manera de jugar y los tengo retratados con varios disfraces cuando eran pequeños mis boys a Denise no mucho le gustó disfrazarse muy poquito la disfracé y acá está otro y pues no puede faltar el de Spiderman oh my god este fue una vez cuando yo le compré a mi hijo Michael aquí no ando llevando las cosas le compré un disfraz de Spiderman él soñaba con un disfraz de Spiderman chicas todo el año lo usó yo iba al doctor con mi Spiderman iba a visitar con Spiderman a donde quiera iba a la tienda y el Spiderman no se lo quería nada más íbamos de salida y él corría a ponerse su disfraz de Spiderman o sea yo tuve un hijo que se disfrazó todo el año y no se lo quería quitar para nada ya después de grande le empecé a enseñar que para donde quiera y decía ay ama ¿por qué me dejaste? dije pues que no había poder humano que te quitara ese disfraz de Spiderman pero no sé se clavó con el Spiderman pues así están todos los disfraces vamos a ver qué más hay oigan mis estrellitas y yo diciéndoles que faltan cuatro meses no junio julio agosto junio julio agosto septiembre tres meses con razón ya está todo les enseñe a todo lo de lo de Halloween vean estas hieleras por $29.99 tipo mochila que me hacen muy prácticas muy buenas para cuando lo vas nomás allá al parquecito y pues todavía tienen todo esto vean dos bolsotas de carbón por $18.99 a mí me encanta venir a costas porque yo sé que siempre aquí agarras cantidad más grande y por muy buenos precios y la verdad es calidad todo lo que agarras aquí vean esta silla cama para la playa $14.99 vean que barata está se me hace muy bien esta silla está muy bien muchisita el otro ya la miré que la tenía armada esta vale $49.99 pero se dira muy buena calidad de aluminio y trae como si una nemesita para que pongas tu bebida y todo y pues mira ya si no te gusta andar cargando pues aquí está este carrito por $129 donde puedes cargar aquí tu hielera los vasos la sombrilla y de una vez para que le ponga las sillas y vean aquí está aquí está en vivo y en directo para poner las sillas ahí ahí abajo la hielera super bien y yo dije ¿por qué tiene las llantas cuadradas? pues no mi querida estrellitas ese es para que no te lo lleves no te lo robes vean este este wagon por $89.99 para si tienes niños si vas al parque hasta también ahí puedes subir a los niños pasearlos las bebidas los lentes el triquín bikini los shows todo todo es ahí miren estas sillas que bonitas de Tommy Bahama $39.99 por silla super bonita y aquí esta sombrilla por $34.99 todavía tenemos buen rato para ir a la playa yo tengo vanas de tener unos sillones ya los que tengo ya no están tan buenos pero me voy a esperar un poco pero vean que bonito sofá este me gusta me gusta porque está cómodo yo gusto comodidad no elegancia están muy cómodos que se ven y luego traen aquí para que conectes los cables para el teléfono tu computadora tu tarjeta lo que tú quieras para que los cargues miren $2,399 ahí está el precio déjense los aspectos para que vean ahí está el precio y pues son como tres partes esta parte luego la esquina da otra y luego aquella otra y pues ya tú los puedes acomodar como tú quieras en tu sala aquí es otra forma de acomodarlos vean aquí estos bra sports $13,99 y trae dos brasileños blanco gris o rosa gris está súper bien este caro esta marca me gusta pero yo no compro eso yo lo que compro creo que son los los panties o sea los canzones esta marca es la que vieran de tanto que yo anduve comprando aquí comprando allá estos cada que vengo me llevo una cajita la cajita trae creo que trae uno dos tres cinco calzones aquí dice miren cinco calzones y vieran qué bueno salen son de un material súper bonito tipo cajita pero que no se enrollan este está un material muy bien hecho lo que sí no los puedes secar en caliente más bien sécalos a temperatura ambiente ambiente así tiendenlos afuera o en tu garage donde tengas porque si se arruinan si los secas pero salen muy buenos se los recomiendo al 100 aparte de baratos porque los calzones son caros aparte de baratos son calzones por 13.49 el material súper lindo súper súper bien estos colores no los había visto yo casi siempre agarro así como neutrales pero salen súper buenos buenísimos así que se los recomiendo a mis estrellitas oh my goodness miren qué bonito espejo amigas es el mismo que tengo yo parecido que tengo yo en mi recámara por 149 y saben que a mí me costó 200 200 y algo el espejo y aquí está por 149 súper bonito ese espejo de piso este no va colgado pero está súper bonito te le da pues una bonita elegancia a tu cuarto y este y se los recomiendo chicas hasta las que han visto cuando cuando vimos videos en mi recámara que bonito se mira este espejo yo estuve pagando 200 dólares y aquí está en 149 también les enseño esta puerta que es para que no se metan los moscos miren tiene 40 dólares de descuento 119 y vean que padre esa puerta es como una puerta con screen gracias mía 119 aquí me vine a los shorts de hombre este me encanta la ropa de Costco porque se me hace tan tan barata y pues marcas buenas no marcas telas de calidad vean estos este miren yo estuve comprando unos shorts en target y me estuvieron costando 35 dólares cada short de para mis hijos le compré uno cada uno este y y miren aquí están a 1499 mil veces me hubiera llevado estos no lo puedo creer y el mismo material todo nomás diferente de marca pero es lo mismo aquellas eran espiro algo así y estos son hook silver bien bonitos en varios colores vean en azul así que aquí encuentran buenos shorts calidad y todo varios colores por 1499 está súper bien aquí miren siempre que miren una estrellita arriba acá es que están rebajados ya porque pues es lo último que les queda entonces lo rebajan miren están rebajando 4 dólares si todavía no te vas de vacaciones o vas a tener vacaciones o vas a salir por ahí a ti enviar a lo que tú quieras mira qué bonitos shorts aquí para hombre por 14.99 ahorita están súper bonitos son stretch estos shorts y hay de toda la size ahorita ahí frescos que están miren hay en verde en negro en azul en gris perdón en pues es como gris como como color hueso miren estos es azul marino y son bien stretch están muy muy bonitos están rebajados cuando miren esa estrellita es que lo que yo intento que están rebajados antes sabe cuánto costarían vean aquí estas de adidas ni siquiera en la sable las encuentras tan tan este tan baratas ni siquiera en la sable una vida la encuentras tan barata en 15 en 15 dólares vean esta que bonita está y tienen varios colores miren este azul que hermoso así que pues ahorita que hay muchas estaba tiempo de si tienen una cosco cerca y ocupan estas económicamente de marca adidas que todavía tenemos algo de calorcito están súper bonitas y miren mis estrellitas tenis tenis para niños a 24 99 y de hombre 27 y son adidas buena calidad súper buen precio y aquí tenemos los de mujer que no se te callan por favor ay me anda dando un cachetadón ven que bonito de livianito se me gustan tan bonito son running through the shoes bueno pues hasta aquí llegó este video mis estrellitas nos queremos mucho déjalo en tu comentario si te ha gustado este video y si quieres seguir viendo más de costo bye 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 chau chau